El Pleno Ordinario de Abril se celebrará mañana de forma telemática a partir de las nueve de la mañana. Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, se debatirá la innovación del Plan General de Ordenación Urbana del Área de Reforma Interior del SUPI I, se dará cuenta de la liquidación del presupuesto y del informe anual sobre el control interno del ejercicio 2020 y se votará la integración de COIN en el Consorcio de Transportes. Las mociones serán nueve, dos de Ciudadanos, sobre un acuerdo con el Sindicato de Policía Sipan y la depuración en la fase 3 Sierra Gorda. Otras dos del PSOE, para la creación del Parque Canino y la colocación de toldos en calles comerciales. Una de Andalucía por sí, por el adecentamiento de parques infantiles y un estudio de creación de otros nuevos. Tres de adelante COIN, sobre la mejora del servicio de transporte público, la creación de un espacio destinado al emprendimiento y la Declaración Institucional de Emergencia Climática y una del PP, sobre una solicitud urgente de fondos para los ayuntamientos. La sesión finalizará, como siempre, con el turno de los asuntos de urgencia y ruegos y preguntas.